Hoy, en doblaje de videojuegos míticos, Ratchet & Clank. Esta saga siempre contó con un doblaje fenomenal y siendo hoy el 20 aniversario de su primera entrega, que menos que hablar de una de mis sagas favoritas. Tenemos a Quark, interpretado por Juan Luis Rovira. Hola, soy el Capitán Quark y creedme, no hay nada peor que estar ante una megamofeta blargiana y saber que tu equipo anti-edor no funciona correctamente. El presidente Drek, que cuenta con la voz de Ángel Rodríguez. Hola, ciudadanos de... los miembros de la raza blarg tenemos un pequeño problema. El gran Al y el fontanero, que son doblados por Jorge Teixeira. ¿Qué acabas de decir? Yo, de por sí, no soy el tío de nadie. Muy bien, este yo. O la pareja protagónica Ratchet & Clank, doblados por Javier Romano y Carlos López Benedí. Así que aquí es donde he estado atrapado todo el tiempo. Recoloque sus extremidades en el mecanismo de guiado, señor. Oh, claro, lo siento. Un doblaje fantástico para una saga mítica y legendaria que cumple hoy su 20 aniversario. Gracias y que tengáis un día cuarcástico.